hola mis amores qué tal bienvenidos una vez más aquí a mi canal y bueno mis amores no sé si ustedes recuerdan pero uno de estos vídeos que hice hace poco les dije que en estos tiempos que estamos pasando ahora que estamos encerraditos todos y en tiempos de que no sabemos qué hacer deberíamos de aprovecharlo para aprender algo nuevo algún idioma algo nuevo un hobby y pues les cuento que yo ya encontré el mío y estoy feliz como pueden ver en el título este sí voy he aprendido poco a poco cómo ir germinando en semillas y algunas semillas de frutas y vegetales y legumbres este voy poco a poco y como estoy tan emocionada con este mundillo de la jardinería este pues ya no quise esperar más y ya tengo algunas cositas que ya han crecido así que mis amores este vídeo lo voy a ir en dos partes la primera parte son algunos cositas que ya he hecho algunos experimentillas ahí que ya he hecho y que se han dado resultado y la segunda parte son cosas que vamos a hacer aquí mismo aquí junto con usted lo vamos a hacer y el progreso este no sé todavía si lo voy a hacer en otro vídeo o si lo voy a poner en instagram así que síganme en mis redes sociales para que vean cómo va con todo estas cositas bueno mis amores si les interesa quédese aquí y ahora sí empezamos con el vídeo bueno mis amores aquí les voy a mostrar mi primer experimento mire lo hice el 7 de abril esto son como digamos los culitos digamos de la zanahoria así que lo puse el 7 de abril y como pueden ver aquí ya va germinando todo esto increíble aquí como va germinando cada una de éstas y esto es algo que estoy un poco dudosa no sé si crecerá una zanahoria después de otra zanahoria o crecerá la planta pero si crece la planta por lo menos después de la planta tendré las semillas para tener zanahorias así que mis amores lo que hay que hacer es poner un poquito de agua poner las zanahorias pero como pueden ver no taparlas completamente sino como la mitad de esta y así la dejamos así que en un par de días ya tendríamos nuestras culitos digamos así de zanahoria ya germinando aquí tengo el experimento número 2 que también lo hice el 7 de abril esto es una lechuga este como pueden ver miren esto no es que le deje ni nada esto es que ya va germinando esto es nuevo y como pueden ver lo voy a poner más cerca todas estas cositas aquí son la la germinación de este producto así que mis amores mire qué hermoso es ver cómo va creciendo bueno mis amores el otro experimento que tengo es de ajo me encanta el ajo igual lo hice el 7 de abril esto lo hice de dos formas porque así lo vi en internet de dos formas y me dio la curiosidad de hacerlo pues en las dos opciones para ver qué funcionaba y qué no estos son dos dientitos de ajo simplemente los metí en la tierra y miren ustedes qué hermoso ahí va ya creciendo la raíz así que imaginé en pocos días ella va creciendo el 7 de abril también y la otra opción era esta en agua los bajitos los ponemos en uno de estos palitos de hacer pinchos de carne y lo ponemos ahí y miren ustedes cómo va creciendo increíble no sé si los que van en tierra van creciendo así de rápido creo que sí porque ahí se ve la raíz pero en esto me sorprende grandísimamente cómo se hace esto en agua ponemos los gajitos así normal es no hay que pelar lo de nadie tiene su cascarita los ponemos los que ustedes quieren si quieren pueden llenar el pincho yo puse tres nada más para experimentar luego cuando los tenemos ahí se ponen de esta forma así en el agua se pone por 12 horas pasados los 12 horas lo sacamos y ahora sí ya simplemente dejamos este que los gajitos de ajo se queden ahí con el culito digamos yo les digo el culito no sé cómo se llamará el peguecito ahí y ahí van creciendo de esa forma ya cuando estén listos ambos de estos e igualmente se pasan ya a una maceta esto es simplemente para que vaya germinando mi otro experimento chicos este también lo hice el 7 de abril el 7 de abril estuve súper ocupada haciendo todas estas cosas este se los voy a mostrar se los voy a mostrar ahora cómo están germinando pero igual les voy a explicar y cómo hacerlo porque tengo aquí unas semillitas pero esto es chile dulce o pimiento rojo y voy a hacerles ahora aquí para que ustedes vean el pimiento verde que que saqué las semillitas bueno este voy a abrirlo y ya les enseño cómo va esto germinando bueno mis amores como les expliqué estos son semillas de pimiento o de chile rojo este mire este no sé si la cámara puede captarlo pero éste es apenas vienen aquí y terminando aquí vienen muy muy poquitito germinando vamos a ponerlo así ya van abriéndose y saliendo sus sus pequeñas colitas digamos no todas van igual pero ahí lo vamos a dejar ahora les voy a explicar cómo se hace esto bueno mis amores para germinar las semillitas estas de pimiento o chile dulce este vamos a tomar una toallita de estas de papel de cocina y vamos a rociarlo hasta humedecerlo así de esta forma ya luego le ponemos pues eso sí las semillitas de esta forma se puede hacer el el chile dulce el pimiento este creo que también este el tomate así que ya que lo tenemos ahí lo rociamos un poquito más las semillitas por cierto este es hoy que te voy a utilizar agua normal o un poquitito un poquitito tibiecita no caliente pero tibiecita ya que tenemos esto mis amores lo doblamos lo hablamos yo lo voy a poner así en diferentes capas para que le dé como un poquito de oscuridad y que la humedad se quede ahí ya para que esto quede como oscurito y para que las semillitas vayan germinando lo que yo hago es ponerlos en papel aluminio de esta forma y ya simplemente bien suavecito no aplastando tanto las semillas porque después tienen que germinar después es simplemente la voy a envolver así de esta forma y aquí es donde le pondría la fecha y la fecha para saber cómo va el tiempo de germinar pero no es necesario es algo que simplemente yo lo hice ya cuando tenemos esto así pues eso lo ponemos siempre a la luz yo que sé si tienen un balconcito o en la cocina en una ventana donde está llegando siempre la luz pero esto lo va a mantener de oscurito y caliente y con la luz solar calientito y húmedo así que es la fórmula secreta para hacer germinar bueno mis amores este es algo que lo voy a hacer con ustedes es con fresas este bueno le quitamos en fresas ojalá que estén bien bastante maduritas y que tengan muchas pero muchas semillitas así escojan que las que tenga bastante semillitas que se le note bastantito entonces lo que aprendí de esto es que vamos a sacarle como unas lonjitas así donde está obviamente todas las semillitas y esto así simplemente lo vamos a poner en nuestra tierrita y seguimos haciendo las lonjitas bueno mis amores ya que las tenemos así pues supuestamente obviamente esas son las semillitas entonces se pone así y ya le vamos a colocar un poquito más de tierrita encima así un poquito apenas como para ir cubriendo pues todas las semillitas que hemos puesto ahí así y ya le ponemos un poquito de nuestra agua así en este esto se puede si te puede echar agua puede ser todos los días pero de esta forma en spray para no acumularla tanto esta tierra que tengo aquí ya es una tierra que es húmeda es especial y al final les voy a explicar cuál tipo de tierra es el que uso bueno mis amores este es un experimento que está ahí ya después vamos a ver el progreso en otro vídeo o en instagram bueno mis amores y el último experimento que encontré y que a mí me venía pero perfectamente es que a mí se me quebró una hojita de aloe vera entonces lo que escuché es que hay que dejarla así que se cure cuando ya está así como se quita que ella misma se aprieta de esta forma y queda así ya en esa forma la ponemos en un recipiente con tierrita y la ponemos ahí la hundimos y de aquí van a salir también raíces y va a empezar a crear una nueva plantita así que este es otro experimento que se los dejo aquí los dejo aquí para ver qué sucede si crece la plantita obviamente todos estos recipientes son pequeñitos porque es para germinar para hacer crecer la plantita una vez que ya están grandecitos que ya hayan germinado que ya hayan sacado sus hojitas sus plantitas ya les voy a explicar en qué macetas las voy a colocar así que aquí queda también este experimento vamos a ver qué pasa aunque esta está media larga voy a poner un poquito más de tierra tal vez para que se sostenga bien mis amores bueno otra cosa que les quería decir es la papa o la patata cuando ustedes tengan unas papillas así que ya están echando raíz que están germinando es bueno también colocarlas este en el jardín pero como yo no tengo jardín este tampoco es el experimento aquí pero he visto un experimento que también tengo que comprar es hacerlo en bolsa o en saco es un saco especial así que por eso no se los hago el experimento aquí porque tengo que comprar ese saco especial pero en cuanto lo tenga pues igualmente hago un vídeo o si no se los pongo en instagram bueno mis amores como ya han visto estos dos vídeos uno de los experimentos que ya van creciendo y los otros de que vamos a ver qué pasa este ahora les quiero decir qué tipo de tierra usé les voy a poner una foto aquí este es lo especial para macetas o sea lo estoy haciendo porque yo vivo en un departamento así que no tengo como un jardín si tienen jardín imagínense cuántas cosas pueden hacer la otra cosa es que yo voy a usar este tipo de macetas ¿por qué estas? porque después de que ya nos haya germinado y hayan crecido un poquito la plantita hay que utilizar una maceta mínimo de 20 centímetros de profundidad y pues estas son las macetas aquí tengo ya varias para pasar todos estos experimentos que tengo así que mis amores el último consejo hay que estar regando poquito no que se charque pero un poquito todas estas cosas porque la germinación de cada especie de cada cosa este es importante y ya cuando tenemos la plantita ya vamos ahora sí con chorritos de agua poco a poco así que mis amores espero les haya gustado este vídeo que se animen igual que yo yo estoy feliz aquí debiendo crecer mis pequeños retoños de legumbres y frutas así que mis amores gracias por ver este vídeo que dios me los bendiga besitos para todos y que todos estén sanos y salvo en casita los quiero mucho chao